En el sur y el este de Europa sigue registrándose una enorme presión migratoria. Mientras las lanchas siguen llegando, como cada noche, a costas de las islas griegas, los que ya lograron alcanzar el continente tratan de llegar, como sea, a otros países de la Unión. La canciller alemana cree que Europa aún tardará en encontrar una solución al problema. La imagen se repite una noche más. Varios inmigrantes, muchos de ellos niños, se preparan en esta playa del puerto de Bodrum, en Turquía, para subirse a una de estas lanchas. Tan solo cuatro kilómetros les separan de la isla griega de Kos, su mayor esperanza de alcanzar una vida mejor. Los botes sobrecargados ponen de relieve su desesperación. La misma situación sobrevuela la frontera este de la Unión Europea. Alemania recibe cada día miles de peticiones de asilo por parte de refugiados. Entran al país en avalancha aprovechando la ausencia de un nuevo vallado. Para la canciller alemana la situación empieza a ser muy grave. La pregunta sobre cómo actuar con los inmigrantes va a llevar mucho más tiempo que la de Grecia o la de la estabilidad del euro. Otro escenario del caos migratorio está en la frontera de Grecia con Macedonia. La estación de tren de Jebjeliha está abarrotada de sirios, afganos e iraquíes que desesperados se agarran al primer tren que se detiene para subir a bordo y llegar a Hungría. En Grecia las autoridades han empezado a reubicar a decenas de afganos que llevaban semanas acampando en un parque de Atenas. Me temo que nos van a enviar de vuelta a Afganistán. Tengo miedo de que me lleven a un lugar vallado, desde donde no voy a poder ir a ninguna parte. En lo que va de año, 130.000 inmigrantes han logrado entrar en Grecia.